Continuamos con la práctica Vamos con la segunda Ese hombre es mi tío Que no lo he visto Por mucho tiempo ¿De quién estamos hablando en esta oración? Del tío El hombre que es el tío Entonces ya yo sé que es una persona Nuevamente yo sé que no va a ser Wish Porque Wish lo utilizamos para hablar de Fins or animals De animales o cosas Ahora mi pregunta es ¿Cuál será? 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 Porque yo estoy hablando de la persona Pero como objeto ¿Verdad? Entonces la respuesta es la letter A Again Letter A Porque yo estoy diciendo El hombre Es mi tío Estoy usando a la persona como objeto Los doctores me ayudan muy bien Los doctores me ayudan muy bien ¿De quién estamos hablando? Del doctor Del doctor Ya de nuevo yo sé que Wish no va para ningún lado Porque no estoy hablando ni de cosas ni de animales Entonces ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál será? ¿The letter A or the letter C? ¿The letter C? ¿The letter E? ¿The letter C? The letter C The doctor who are helping me ¿Quién es que están ayudándome? ¿The doctor who are? El paquete llegó esta mañana, está en el escritorio. ¿De quién estamos hablando aquí? Del paquete. Del paquete. Entonces, ¿cuál sería el relative pronoun? El fin. El fin. El fin. Bien, una cosa, y ya sabemos que tanto para animas, animas, we use the relative pronoun, which, ¿ok? ¿Ok? Ok, in the second part, the part being, combing the sentence is using the relative pronoun, the number one, I know the man, the man won the contest. Bien, como les decía, primero que nada, tenemos que fijarnos de quién estamos hablando en la oración. Ya vimos que era de the man. Como vemos que the man is a people, or is a person, como the man es una persona, nos fijamos en la oración, se está hablando of the people as a subject or as an object. Ya vimos que se está hablando del hombre como sujeto. Entonces, ya ustedes identifican que el relative pronoun a usar es who, copiamos la primera parte de la oración tal cual, y el sujeto que aparece en la segunda parte después del punto, lo voy a omitir por el relative pronoun. Quedando entonces así, I know the man who won the contest. Ok, vámonos con la segunda parte. Bien, yo les ayudé bastante con la primera oración, vamos a ustedes ahora a ver las reglas. La segunda me dice, I gave you the letter. The letter came this morning. Yo te di la carta. La carta llegó esta mañana. Primero que nada, ¿qué vamos a hacer? A identificar de quién se está hablando en la oración. ¿De quién estamos hablando en la oración? La carta. De la carta. Entonces ya yo sé que la carta es un objeto, ¿cuál sería el relative pronoun? Entonces vamos a utilizar. Wish. Vamos a utilizar wish. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en la primera oración. I gave you the letter. Y en vez de poner punto seguido, the letter again, ¿qué tengo que poner ahí entonces? Wish. Wish. Exacto. Wish came this morning. I gave you the letter which came this morning. Yo te di la carta, la cual llegó esta mañana. ¿Ok? I gave you the letter. The letter came this morning. Te di la carta. La carta llegó esta mañana. I gave you the letter which came this morning. Te di la carta, la cual llegó esta mañana. ¿Ok? Eso es todo lo que tendríamos que hacer al momento de combinar sentences using the relative pronoun. Nuevamente a combinar las oraciones utilizando los relative pronoun. De la carta, 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 la